señoras buenas noches aquí en esto el flow papá tarima reportando para tu programa los sobrosos por el canal 10 de telenor a las 4 estamos en julia javier no te escondas que la cámara sobroso está aquí ando para nosotros aquí vemos dos damas que vienen al estadio a qué equipo ustedes vienen a apoyar a los gigantes de san francisco de qué parte de la salida de la santo domingo ok como ven ustedes el estadio bonito y usted cree que vamos a ganar ahora un saludito para que mande un saludito lo están viendo allá muchas gracias yo soy de los gigantes de los gigantes vino apoyar su equipo y seguro que si usted cree que este es el año gigante esperemos que sea así como usted ve el equipo bueno el equipo yo lo veo bien porque tanto los mejores empezaron vamos a decir que los mediados van entrando más mejores un consejo a esa juventud que para que venga al estadio bueno que venga y que esté vacunado porque sí que no está vacunado se está vacunando lo va a gozar muchas gracias señores estamos aquí en el estadio julia javier ahora vamos con nuestra compañera camila merejo señor aquí estamos reportando para los tesorosos desde el estadio julia javier señores luego de una larga espera en esta temporada donde ya pues luego de esta pandemia puedo abrir de nuevo el estadio y que nosotros los franco macorizano podamos volver a disfrutar lo que es nuestro juego de pelota y claramente tenemos que mantener la medida de prevención así que tenemos aquí las chicas en el estadio que están en pruebas rápidas para el que no se haya vacunado y necesite por su tarjeta pues la quiera fácilmente como ha sido el movimiento de las personas aquí en este pequeñito supuesto que tienen ustedes para hacer las facilidades que puedan disfrutar del juego gracias buenas noches hasta ahora ha sido muy positivo las personas han cooperado bastante con nosotros quienes no han traído la tarjeta se devuelven vienen educadamente se sientan con nosotros con la doctora pérez y les realizamos las pruebas es muy bueno la el apoyo que ha tenido la pues las personas porque como sabemos es una medida también puede estrategia para que las personas pues puedan participar de este juego se han encontrado con algunos que ha hecho algún marito hasta ahora no hasta ahora todo el mundo está en pelota todo el mundo está cooperando yo estoy sorprendida así es señor así que ya saben no tienen excusa si no se aman con nada que la chica hace su prueba rápida señora y qué mensajito le darían a la persona que están en su casa que no quieren venir a hacerse le están locos por venir para el juego señores esto es algo sencillo rápido y práctico la doctora tiene unas manos divinas hasta ahora nadie se ha quejado vengan a disfrutar su juego por favor les esperamos señor y quién más que ella para decir lo que son expertos en este asunto es decir que ya saben no se pierdan del juego buenas noches reportando por los sobrosos son estos hermanos los sobrosos canal 10 de telenor hay que nosotros estamos el programa y cómo se ha sentido usted al ver un estadio renovado los gigantes y va usted cree que es el año de ello ahora vamos a esperar y que tengan suerte y que vamos a ver si somos campeón este año ahora la pregunta se me fue yo tenía que preguntar de 15 del escogido o de los gigantes yo soy aquí lucho usted aquí lucho apoyaron yo vine apoyado a los gigantes porque yo soy aquí de pimenta muchas gracias soy aquí lucho señores aquí reportando para los sobrosos desde el estadio julián javier para el canal 10 de telenor aquí tengo este señor este elegante señor más grande que yo es la chico así que le gustan allá bien cómo se ha sentido la agravía de las personas al volver después a esta temporada después la situación del kobe 19 bueno realmente gracias a ustedes por la mala oportunidad josé carlos castillo la guacherna directamente desde puerto plata para el mundo ha sido una magnífica decisión de la liga profesional de béisbol a obtener el permiso a los fanáticos para asistir a lo que es los estadios de república dominicana creo que fue una extremadamente buena decisión y acertada que dieran el permiso a todos los equipos de la pelota invernal de república dominicana para que asistan a ver su deporte preferido que es la pelota o el béisbol y una de las preguntas principales crea usted que este es el año de los gigantes bueno yo te voy a decir una cosa todavía está muy temprano para eso pero yo considero porque el año pasado estuvimos tocando de la puerta a la victoria y al campeonato pero papá dio parece que no lo quise abrir y vamos a esperar que que papá dio no de esa oportunidad porque fue mucho los sufrimientos del año pasado y tenemos bastante sufriendo yo que vengo de puerto plata a cada juego ya tú te puedes imaginar que sufrimiento el mío un poco más extenso de puerto plata para el mundo muchísimas gracias por tu opinión sobre el juego de la pelota buenas noches aquí estamos reportando para los sobrosos canal 10 de telenoord aquí estoy con el director provincial el cariñoso y de nuestro pueblo mao como te sientes más bueno nos sentimos muy bien esta noche más que estamos a tu lado en estos momentos donde estamos casi realizando el primer juego de los gigantes en la provincia como ha notado la participación del público hemos visto el flujo a tempranas horas para entrar aquí vemos un estadio totalmente limpio totalmente es renovado usted como director provincial de deporte que se ha preocupado por cosas también que la mano no es a su cargo sino que usted como creador del deporte y que siempre lo ha apoyado bueno tú sabes que yo me he creado en diferentes disciplinas del deporte creo que mantener esta instalación limpia es lo primero que nos identifica como ministerio de deporte porque mente sana y cuerpo sano requieren de una limpieza en las instalaciones deportivas y lo hemos concentrado en estos juegos en darle ese mantenimiento a todas las instalaciones del ministerio aquí en el estadio julián javier un mensaje a todos esos franco macorizano que asistan al play bueno yo le pediría a los macorizano que se den cita todos los juegos de los gigantes en el estadio julián javier ya que es nuestra franquicia y debemos de apoyarlo a todos los equipos especialmente al de nosotros que vengan al estadio que el cobi lo estamos venciendo y aquí tenemos la oportunidad de votar el golpe en nuestro estadio julián javier muchas gracias más gracias y seguimos aquí en el estadio julián javier preguntar a la persona cómo se han sentido luego de volver después situación del kobe 19 cuéntame cómo ha visto el flujo de personas que estaban ansiosas de volver al juego más en nuestra tierra el cacao verlo gigante del ciudadano muy buenas noches nos sentimos excelentes tú sabes que la pausa del de la pandemia nos limitó mucho a nuestra pasión que es el béisbol y qué más que tener este 20 21 volviendo a nuestra casa gigante del cibao buscando la siguiente corona con dios por delante y vamos con la preguntita que le mucho a todos crees sientes tú como fanático como fue que este es el año de los gigantes siempre creo que los gigantes todo dependerá de ellos y si ellos ponen de su parte nosotros ponemos la de nosotros así es señor este año de nosotros muchísimas gracias de aquí de los gigantes pero como muy conocido en nuestro hermano el centri como tuvo el equipo el acople hoy primer día 15 francisco macori bueno la fanática está entusiasmada a pesar de lo que pasó el año pasado tú sabes por eso es parte del juego este año vengamos con más fuerza y con más fue vamos a romper este año este año gigante este el año gigante claro que sí como ve el flujo de la persona el apoyo masivo la gente está apoyando el equipo estamos en pelota manito olvídate del mundo señores y hasta aquí no es el reportaje desde el estadio javier estaba comiéndome algo ustedes saben cómo es señores nuestro y yo no vamos a disfrutar del juego así que nos vemos hasta una próxima bye y